¿Qué es la vigencia del reglamento? La Dirección de Infectionología es la que tiene la facultad o que tiene la responsabilidad de ir dotando paulatinamente de los insumos necesarios para que se pueda implementar debidamente. ¿Esto implica que en los centros penales habrá una sala especial donde los imputados podrán estar junto a su abogado y luego habrá la comunicación con el juez aquí en Tegucigalpa, en San Pedro Sola, en otro lado del país? Sí, es decir, debe establecerse un mecanismo de videoconferencia, de tal manera que la persona pueda encontrarse en otro sitio diferente al del tribunal donde está su audiencia, donde el juez que está su audiencia, para que se pueda establecer la conexión. Tiene que haber, digamos, la capacidad instalada de carácter técnico para que eso pueda ocurrir. El imputado podrá estar en su centro de detención o, si está en comidas de seguridad, pues en otro sitio que pueda estar debidamente señalizado. Lo importante es que todo se va a efectuar en tiempo real y con la presencia de todas las partes que intervienen en el proceso para que no haya ninguna afrenta a sus derechos fundamentales. ¿Se podrá alegar violación al debido proceso, abogados, derechos fundamentales, como usted lo ha dicho? No, si la causa se lleva bajo los parámetros que establece el reglamento, con presencia de las partes, con participación de todos los que tienen que ver con el proceso, y que hayan sido debidamente acreditados en su momento procesal oportuno, no habría ninguna alegación de que se está violentando derechos fundamentales. Lo importante es que se garantice la presencia de las partes mediante el mecanismo de videoconferencia, de tal manera, pues, que nadie de los que están participando en el proceso se quede por fuera. Eso es lo fundamental en este procedimiento. ¿Estas audiencias virtuales son sinónimo juez sin rostro? No, en absoluto, porque los jueces vamos a estar a la vista del público, todas las personas participantes vamos a estar a la vista del público. No va a haber ninguna ocultación de ninguna persona que participe dentro del proceso. No, en absoluto, porque los jueces vamos a estar a la vista del público.